¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Azul y bueno, pues bienvenidas al canal una vez más. Ya les extrañaba un montón, perdón por no haber subido más videos sobre San Valentín y todas esas cosas, pero la verdad es que el tiempo se me vino súper rápido, o sea, yo cuando vi que había pasado 14 de febrero, dije, Dios mío, no subí más videos, lo siento muchísimo, pero bueno, ya este año les tengo más sorpresas preparadas, hay muchísimas festividades más, así que estén pendientes. Y bueno, también otra parte es que estoy con mis dos niños, así que estoy disfrutándolos bastante, ya saben que los niños crecen súper rápido y se te va el tiempo de volar, o sea, de verdad he estado tratando de disfrutar a los dos. Pues sí, entonces esto es lo que ha pasado y dije, no, ya tengo que subir un video porque estas ya me han de haber olvidado, dije, no, ya tengo que ponerme las pilas porque en verdad yo también las extraño, o sea, me siento súper rara no grabando y es así como de, pero bueno, ya estoy así con ustedes. Y bueno, quería subirles este video, recibí apenas, me acaba de llegar justamente hoy, un regalito de parte de L'Oreal y la verdad es que me encanta, o sea, ellos siempre me han mandado muchísimas, muchísimas cosas y bueno, la verdad es que nunca he hecho este tipo de videos como un unboxing o abriendo los paquetes que me traen ese mismo día. Bueno, antes de abrir el paquetito que aquí está, se los voy a mostrar, es una cajita súper linda de L'Oreal, me encanta así que sea como blanca y dorado. Y bueno, antes de abrirla con ustedes, les voy a contar, yo ya tenía muchísimas ganas de probar una base de maquillaje nueva, hace ya unos meses tiré mis bases de maquillaje que casi no me ponía y ya la verdad había pasado bastante tiempo y dije, no, ya las tengo que tirar. Yo por todos lados, ya saben que por Facebook y en videos había visto muchísimos reviews sobre la base de True Match de L'Oreal y la verdad es que me habían entrado muchísimas ganas de probarla y ya la quería comprar, o sea, en verdad yo ya tenía muchísimas ganas de probarla. Y bueno, ellos súper lindos me mandaron la base de maquillaje de True Match, entonces estoy súper contenta. Abrirla porque tiene como grapas. Una de mis cosas favoritas es abrir paquetes, así que me emociona bastante. ¡Ay, guau! No puedo creerlo. Creo que me mandaron todos los tonos para encontrar mi tono perfecto porque en verdad son muchísimos, yo no sabía que había tantos tonos. Me los voy a mostrar. Y bueno, esta es la base de maquillaje, les voy a hacer una toma más de cerca. Son 12 bases de maquillaje las que me mandaron y son 2 y 7 polvos. Estoy súper súper contenta, en verdad muchas muchas gracias. Y bueno, les voy a leer lo que contiene la botellita. Tiene protector solar del 17, vitamina A y C. Así que te ayuda a mejorar la textura de la piel y a reducir los poros, que está súper súper bien. Y bueno, lo que yo había leído de esta base de maquillaje y por la cual es que la que haría tanto, es que tiene una fórmula no grasa y eso está súper perfecto para mí porque mi piel es grasa, entonces lo que yo no quería es que me brillara todo. También sé que es para todo tipo de piel, tanto piel seca como piel grasa. Y lo padre de estas bases de maquillaje es que tienen desde el tono más rosado hasta el tono más dorado. O sea, para todo tipo de piel, hasta piel muy clara a piel muy oscura. Está perfecto para las que son morenas, para las que son muy claras, para las que son apiñonadas como yo. Y bueno, vamos a probar esta base de maquillaje para ver qué tal. Y pues si les interesa ver qué tal, cómo queda y todo eso, vamos a seguir con el video. Y bueno, ya que no tengo maquillaje en la cara, como ya vieron, ya me lo quité por completo porque trae solamente corrector porque esta vez no me quise poner como base de maquillaje. Por lo mismo de que quería probarla aquí con ustedes en vivo, no ha abierto absolutamente nada, así que quería probarlo así como para que ustedes vieran qué tal. Igual yo quiero ver qué tal me cubre y qué tal si me gusta o no. Entonces bueno, como me mandaron un montón de tonos, que ahorita ya se los mostré, vamos a ver cómo se encuentra el tono. La verdad es que es muy complicado. A veces como mujeres no sabemos cómo encontrar nuestro tono correcto. A veces compramos uno más claro o más oscuro a nuestro tono de piel y a veces terminamos como que mezclándolos. Es súper complicado, pero yo tengo una tabla aquí. Se las voy a poner por la pantalla para que ustedes la puedan checar conmigo. Lo que tenemos que hacer para encontrar nuestro tono perfecto es ir al sol un ratito sin nada de maquillaje. Como ven hay tres cuadritos, uno que dice frío, uno cálido y uno neutro. Y bueno, ya que te expusiste al sol, si tu piel se pone súper roja, así literalmente súper rápido se puso roja tu piel, es porque tu tipo de piel es fría. Y la base de maquillaje que te queda son las que tienen subtono rosa. Entonces estas son las que vamos a buscar. Si en cambio al exponerte al sol tu piel se pone roja y después de tantito tiempo se te broncea la piel, es porque tu tono es neutro. O sea, no es ni subtono rosa ni subtono amarillo. Y si eres de las que se broncea totalmente al exponerte al sol, es porque tu tipo de piel es cálida. Y esto significa que tu subtono es amarillo como el mío. Yo tengo piel súper pálida y amarilla. De hecho, ustedes pueden notarlo ahorita en la cámara que me estoy viendo. Y bueno, entonces según esta tabla, mi match perfecto sería el tono W5.5 y el polvo que es el W5. Así que lo vamos a probar aquí para que veamos. No tengo nada de corrector ni nada porque quiero ver cuánto cubre y si es necesario que después de aplicar la base tenga que poner corrector también. Así que bueno, vamos a aplicarla. Yo la voy a aplicar con una brocha como esta porque se me hace súper más práctico. Lo que voy a hacer es ponerlo en esta parte de aquí. Voy a poner solamente un poquitín. Y yo siempre me lo aplico como a puntitos para que sea más fácil poderla difuminar. Pero bueno, cada quien. O sea, no es la forma súper correcta de aplicarla a base de maquillaje. Pero así es como yo lo hago y se va a hacer más fácil. Recuerden difuminarla hacia abajo en el cuello para que no se vea como que la diferencia de colores porque a veces se ve como que tenemos una máscara. Por eso siempre hay que acercarnos al tono de nuestra piel. Entonces como pueden ver aquí no hay tanta diferencia de color. Creo que este es mi tono perfecto. Y bueno, como pueden ver es una base que cubra 100% cualquier imperfección. O sea, que te tape por completo todo. Si no que te da un look como un no make up make up. O sea, que está súper súper de moda. Que como para diario está súper bien porque no está tan cargado y no te ves como que tienes la plastota de maquillaje. La verdad es que a mí me gustó bastante. Así como ahorita me lo apliqué. Cubren lo necesario. O sea, yo no tengo tantas imperfecciones. Y bueno, ahorita como primera impresión sí me gustó bastante. No sé cómo lo vean ustedes. Y bueno, ahora voy a poner encima el polvo para sellarlo y que no se vea como tan brilloso mi cara porque también tengo la cara súper grasa. Entonces vamos a ponerlos. Y bueno, pues ya está listo. Como ya les comenté, no tengo ningún tipo de corrector. Tampoco me he puesto blush ni nada. Solamente me quería poner la base para probarla solamente así solita. Si ustedes ya la probaron, díganme acá abajito en sus comentarios qué tal les funcionó, si les gustó. Ya veremos en un mes o dos que saquen los favoritos del mes. Si es que me sigue gustando y si la sigo ocupando. Así que vamos a ir probándola. Ahorita es el primer día que lo pruebo con ustedes aquí. Ya tenía muchísimas ganas de probar esta base. Me llamaba muchísimo la atención. Y como acaba de salir, tiene muchísimos tonos. Se me hizo muy buena idea hacer este video. Y pues sí, espero que les haya gustado. Les mando un besote. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.